Son ricas, son sanas, recetas muy variadas que cocino cada día para ti. Lunes de carnaval, se me tiene que notar. Yo estuve un año, muy buenas a todos y a todas, estuve un año en Cádiz con esta máscara y no me conocía nadie. Ahora cuando hablaba, y de Arguiñano, y de él mismo. Pero es buena, esta es de Venecia. La tengo hace muchos años con muchísimo cariño. Bueno, me la quito y el de siempre. Venga, lunes de carnaval, pues a cocinar. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Bueno, pues yo me voy a marcar una ensalada de patatas y pimientos con una vinagreta picantita. Un rico, ¿no? Plato. Y luego viene Joseba y se va a marcar un risotto de calamares. Dos platos de diez. Bueno, en el fondo, mirad, en la bocana de Pasajes, este es un barco de los atuneros. Esto es en la época de Boquerón, pesca en Boquerón, sardina, jureles, y luego los bonitos en verano. Son barcos en los que van unas doce, catorce personas y, bueno, ahí están entrando al puerto de pasajes. Agur, compañeros, a seguir pescando. En un momento estoy haciendo la ensalada, que es lo que nos toca a nosotros. Los amantes de las ensaladas, estaros atentos porque esta es una ensalada sencilla y espectacular. Aquí lo que más cuesta es cocer las patatas y asar los pimientos, porque luego vamos a hacer una vinagreta sencilla. Mirad, tengo cuatro patatas, tengo dos pimientos rojos, luego tengo una cebolleta, unas olivas. Vamos a hacer un majao con un ajo, pimentón, pimienta cayena picantita, cuatro anchoillas, perejil, el aceite y el vinagre, y un poquito de sal. Con eso, el majao. Entonces, tengo aquí agua a punto de empezar a hervir y aquí lo que hago es cocer las cuatro patatas en entero. Las vamos a cocer unos 30-35 minutos. Es lo que tardan estas patatas en cocerse en agua con una pizca de sal. Las patatas, cociendo. Tampoco cuesta tanto, cuesta tiempo. Estos 35-40 minutos. Los dos pimientos. Ponemos en una tartera de horno, de estas, los dos pimientos. Les ponemos una gotita de aceite y sal. Y al horno, 200 grados, otros 25-30 minutos, más o menos. Ponemos aceite, sal y al horno. No cuesta nada. Esto es cocer y cantar, ¿no? Como se lo he dicho. Horno precalentado. Se está cocinando solo. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Pues preparamos el majao. La vinagreta. En un boleo. En el mortero. Vamos a majar. Mirad. Estos ingredientes que tengo aquí. El ajo. Un diente de ajo. Adentro. Así. Un dientito de ajo. Bueno, a pasarlo bien los de los carnavales, ¿eh? Se celebran ya en todas partes los carnavales. Los más famosos, los de Cádiz, en Canarias. Baís a tope también. Ya he estado también yo en el... Cuando tienes muchos años has estado en muchos sitios. Yo, normalmente, donde más he disfrutado, os lo he dicho, yo creo que algunas veces, en Tolosa. Tolosa es un pueblo maravilloso que hay de San Sebastián hacia Beasain, hacia mi pueblo, a 20 kilómetros de San Sebastián. Y son muy curiosos los carnavales de Tolosa. Porque cuando, después de la guerra, se prohibieron los carnavales, en Tolosa siguieron haciendo... No le llamaban carnavales. Le llamaban fiestas de primavera. Y entonces, pues, ahí se enzarzaron y familia se entera. Los abuelos, los padres, los niños, niñas... Todo el mundo participa en los carnavales de Tolosa. Haciendo un montón de cosas distintas. Hacen unas cuadrillas maravillosas. Son unos... Yo, para mí, los carnavales de los más bonitos. De los del norte, de los más bonitos. Tampoco conozco a todos, ¿eh? Bueno, voy con el majabo. Un poquito de sal gorda. Y luego le añadiré ya el aceite y el vinagre. Y ya tenemos el aliño preparado. Para el final dejaremos la cebolla y las olivas. Ahora, majar bien esto. Todo el majabo que hemos hecho aquí, ¿eh? Ahora le añado. Chorrito de vinagre. Chorrito de vinagre. El vinagre que os apetezca, ¿eh? Un buen chorrito de aceite. Le doy un poquito así. Ahí. Esto es. Jo, es que esta vinagreta para estas patatas y estos pimientos... Vais a ver lo que es esto. Lo muevo. Lo remuevo. Casi se liga, ¿eh? Al moverlo así. Perfecto. Le quitamos el mazo este a lavar. Ya tengo la vinagreta a punto. Montamos el primer plato. Quizá los pimientos... Mira, primero los voy a cortar en tiritas. Sí. Más fácil así. Los pimientos. Ponéis así y hacéis tiras. El pimiento asado es una delicia. Es una delicia. A mí me gustan de todas las maneras. Me gustan fritos. Me gustan asados. Me gustan a la parrilla. Me gustan en ensaladas solos. Muy típico aquí en nuestra casa. Estos pimientos así solos. Con un poco de ajo picadito. Aceite y sal. Son... La maravilla de... De la hora de la comida. Ni más ni menos. Vale. Ya tengo esto preparado. Limpio la tabla para no manchar el plato. Ahí. Así. Bien. Ahora. Acercamos el plato. Cogemos una patata. Esta patata la corto... Así. Que no sean trozos muy finitos. Y la voy colocando. Así. Mirad. En el fondo del plato. La patata cocida. La patata cocida siempre sale buena. Siempre. Le pongáis el aliño que le pongáis. Solamente aceite. Aceite y vinagre. Vinagreta. Vinagreta. Lo que os apetezca. Aquí al centro. Este lo doy un cortecito así. Lo asiento aquí. Esto lo aparto. Ahora. Mirad. Cebolleta. En juliana fina. Corto así. Un poquito de cebolleta. Le pongo un poquitín de sal gorda. A la patata. Un poquitín. Ahí. Así. Esta cebolleta cortada en juliana fina. Aquí. Así. Le calco unos pimientos. Mirad. Sencillo de montar. Muy vistoso. Muy vistoso. Un poquito más. Así, por ejemplo. Y ahora el aliño. Con unas olivas. Y rematamos. Mirad. Unas olivitas negras. Y el aliño que hemos hecho aquí. Con el majado. Removemos bien. Bien removido. Ahí. Y aliñar. Esto no falla. Amantes de las ensaladas. Hacerme caso porque vais a repetirlo muchas veces. Infalible este plato. Ahí lo tenéis. Para todo el mundo. Vamos con el resto. Y como hacemos siempre, el resto en una fuente. Bueno, todos los amantes de las ensaladas estaréis contentos, ¿no? Esto me parece... Esto me parece... Y os voy a decir una cosa. El hombre que no cocina habitualmente, ahora que llega el día de San Valentín, dice, María, yo te voy a hacer hoy la ensalada. Y ese hombre, ese hombre va a ser como un tío multiplicado por 10. El hombre que se anime a hacer esto. Nada, hacedlo todos, que vais a disfrutar. Ahora que venga Joseba y a ver ese risotto de calamares, cómo le sale. Tiene muy buena pinta los ingredientes. Vamos a ver. Muy buenas, Joseba. Muy buenas, Aita. Y muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer un risotto de calamar. Y para ello tenemos dos recetas. Aquí el risotto y luego la tinta que vamos a preparar. Y aquí para el risotto tenemos, cómo no, un arroz bomba. Tenemos aquí también mantequilla, una cebolleta, el calamar. Tenemos aquí esto que es especial, que no es changurro ni no es cangrejo, sino es tuetano. Tuetano, güey. Y vamos a darle un toque especial a nuestro risotto. Qué sorpresa. Tenemos aquí también vino blanco, tenemos fumet y luego para darle la cremosidad le vamos a echar más mantequilla y unas yemas. Vale. Y aquí para hacer la tinta tenemos los tentáculos y las aletas del calamar. Tenemos cebolla, ajo, puerro, la tinta de chipirón, un poco más de vino blanco y fumet también. Y luego aquí tengo un trocito de calamar que lo que vamos a hacer es unos aritos, saltear con un poquito de ajito para decorar por encima. Para decorar. Con un poquito de perejil. Pues arrancamos con el risotto, ¿no? Arrancamos con el risotto. Muy bien. Y para ello lo que vamos a hacer es una burrúnuas muy finita de la cebolleta. Vale. Vale. Ya sabéis que un burrúnuas es un picadito, unos cuadraditos muy pequeños. Y para ello tenemos aquí la cebolleta, la troceamos sin llegar hasta el final para que no se nos desmorone. Y una vez que tenga así, ya le meto el corte. Así ya tenemos petit brunuas perfectamente. Muy bien, petit brunuas. Así me gusta que te expreses también en francés. Muy, muy bueno. Te entiendo la cazuela, ¿no? En catalán que me lío. Te entiendo la cazuelita. Sí. Y vamos a echar la mantequilla ahí está para pochar la cebolleta. La mantequilla está perfecto. Y luego ya veis aquí el toque de tuétano, porque ya sabéis que a todas las elaboraciones de carne nunca se les echa un fumet o un caldo de pescado. Sin embargo, a las elaboraciones de pescado un poquito de caldo de carne se les puede echar. Sí, señor. Y les da una potencia diferente. Y el tuétano tiene una pinta. Y el tuétano tiene... Está el crudo. Antes he hecho... El tuétano es lo que está en el hueso de la pata, el centro. Eso es. Eso es lo que se utiliza en los caldos, en el cocido madrileño, el tuétano. La sustancia, ahí está. La sustancia, muy bien. Y cuando haces el caldito, cuando coges un cachito de tuétano, un poquito de sal por encima, vaya pinchito es eso, ¿eh? Es un pinchito maravilloso. Eso es como la masa madre, casi, ¿no? Ahí anda, ahí anda, ahí anda. Bueno, esto lo tenemos picado. Muy bien. Vale. A ver si se me pone esto en marcha. Pongo aquí la mantequilla. Vale. Lo que vamos a pochar esto es en blanco. No quiero que coja mucho color. Pochar en blanco, suave, suave. Y ahora que esto está en marcha, lo que vamos a hacer de mientras... Un platito, te saco un plato. Es picar el calamar y el tuétano. Todo lo vamos a hacer en cuadraditos bastante pequeños. Aquí lo que voy a hacer es primero abrirlo. Vale. Ya veis que el calamar ya está bien limpio. Está dado la vuelta. Y aquí primero unas tiritas para luego hacer unos cuadraditos. Lo tenemos, ya veis, pochadito en blanco. Sin coger color. Sin coger color. Ahora... El tuétano en daditos. El tuétano para adentro. Muy bien. El calamar también. Y esto lo vamos a rehogar. Porque va a soltar un poco de agua del calamar, que se rehogue. Y poco a poco, luego ya le iremos echando el vino blanco, que también reduzca. Y cuando todo vaya reduciendo, rehogamos ya el arroz. Y vamos luego, poco a poco, el resultado es echarle poco a poco. Poco a poco. Y de mientras, vamos a hacer, pues, picar la verdura. Y me pelas los dos ajitos, ahí está. Muy bien. Para poner la tinta en marcha. Para la tinta, lo que vamos a hacer es pochar bien, bien, bien las verduras. Ahora no hace falta que hagamos el ladito tan pequeño, porque luego va todo triturado. ¿Vale? Vale. Entonces, hacemos más o menos así unos cortecitos, que no estén demasiado pequeños, no pasa nada. Bueno, y aquí vamos a echar un chorrito de aceite. ¿Vale? Ponemos, mira, esto ya voy a poner a reducir también. Le echamos aquí un poquito de vino blanco. ¿Vale? Ahora le doy un poco más de chicha. Perfecto. Que vaya reduciendo. Y a la vez, lo que voy a hacer es poner todo a la verdura aquí y también que se vaya pochando todo bien. Va a hacer la salsa de calamar. En cuanto se poche un poquito, lo que vamos a hacer es echarle los trocitos de calamar, luego el vino blanco, la tinta y a maquinar. Bueno, y esto, pues, todo lo tenemos en marcha. Muy bien. Ahora, a esperar que se rehogue todo esto bien y aquí vemos que el alcohol ya se ha evaporado. Es el momento del arroz. Es el momento. Se ha evaporado el alcohol, se ha reducido el vino y vamos a echarle el arroz. Muy bien. Le vamos a dar un meneíto con el arroz, así, con todo lo que hemos preparado, el tuitanito y el calamar con la verdurita. Ahora, bueno, pues el arroz está en su punto y es el momento que vamos a ir añadiendo el fumet. El fumet. Y para hacer este tipo de risottos, el arroz redondo. El arroz bomba. El arroz bomba o también hay otro tipo de arroces. Carnaroli. Carnaroli, o sea, arroces redonditos. Muy bien. No un arroz alargadito porque quedan... no haces tan bien el risotto. Perfecto. Y bueno, aquí ya la verdurita también se está pochando y lo que vamos a hacer es trocear los tentáculos y las aletas para añadirle a la tinta. A la tinta. Muy bien. Y hoy vamos a comer el chipirón en tres texturas. Uno en tinta porque lo vamos a triturar y va a estar en puré. Otro en trocitos dentro del arroz. Y el tercero fritito con el ajito. Muy bien. Y aquí troceo esto también un poquito. No pasa nada si dejamos unos trocitos un poco más grandes porque esto todo se va a triturar. Esto ya está rojo a salir. Espectacular, ¿eh? Eso ya tiene fundamento, ¿no? Sí. Mirad qué pintaca está cogiendo el risotto. Muy buena, muy buena. Ahí vamos. Un poquito más de fumet, ¿no? Que no se seque. Que no se seque. Ir añadiendole el fumet. Y venga, y otro par de minutos. Y así hasta rematar la jugada. Ya veis qué pintaca. Y ya veis que aquí la verdurita, cómo ha reducido. Qué bien está. Y ya nos está pidiendo el calamar. Ahí vamos a incorporar el calamar. Y aquí ya, apto seguido, vamos a echarle tanto la tinta como el vino y el fumet. Aquí tenemos la tinta. Vale. Que no necesita demasiado porque esto le da una pigmentación stratosférica. Muy bien. Aquí tenemos chorrito de vino blanco. Y para rematar la jugada, vamos con el caldo. Ya sabéis que la tinta siempre hay que cocinarla bien, porque es tóxica. Sí. Hay que darle un buen meneo. Pero bueno, esto ahora aquí, que se guise un poquito, que reduzca todo el caldo para luego hacer la salsa. La trituraremos y la colaremos. Esa sería la tinta de calamar, la auténtica. Eso es. Y ahí dentro podríamos meter luego los chipirones para hacer los chipirones en tinta. Y aquí, mira, un poquito más de caldo. Ya voy a rematar con todo. Dejar que se reduzca esto para luego meterle tanto la mantequilla como las yemas. Y por otro lado, ahí está, me pelas este ajito. Muy bien. Y yo ya voy con la última pieza de calamar para hacerla en aritos, para saltear, para ponerle por encima. Hoy les estás enseñando a hacer tres recetas a la vez. Nos hemos venido de arriba. El risotto, la salsa de calamar y ahora los calamares fritos. Así es, tres texturas. Estás hecho un maestro. Muy bien, muy bien, Joseba. Ahí vamos. Mirad qué textura tiene esto ya, ¿eh? Esto lo tenemos listo para empezar a darle a creer. Estás haciendo un plato de alta cocina, Joseba. Alta cocina. Bueno, Aita, me tienes que ayudar triturándome ya la tinta de calamar aquí y luego ya lo colamos. Y yo, mientras, voy echándole aquí las yemitas, le meto aquí un meneo, las yemitas. Mira, mira qué fundamento le da a las yemitas, ¿eh? Y luego, una vez que ya las yemas están incorporadas, voy con la mantequilla. Lo que voy a hacer es tres trocitos. Vale. Uno por aquí, otro por aquí y otro por acá. Y poco a poco... Yo te trituro esto, ¿eh? Dale, meneo. Colamos y vamos a poner la sartén ya aquí a calentar, a calentar para saltear los calamares. Y ya. En nada estamos emplatando. Ya tenemos la salsita, tenemos el risotto. Muy bien. Y vamos a por el salteado. Esto tiene que ser vuelta y vuelta, ¿eh? Tengo la sartén bien caliente. Meto los calamares dentro. Les echo un poquito de sal. Y esto ya están para comer, casi. Ahora vamos, mientras, poniendo el plato. Muy bien. Y para ello, vamos a poner la tinta en el centro. Así. Vale. Y ahora vamos con el risotto. Qué pintaca tiene esto. Bueno. Y esto, mirad, ¿eh? Lo tengo así. Dos vueltitas. Perejilillo. Y esto también para emplatar preparado. Y aquí voy a acercar esto. Bueno, liarla. Vamos a ir poniendo en toda la vuelta. Muy bien. Qué buena presencia este plato. Bueno, ya te he dicho, has hecho un plato de restaurante. Vamos a intentar esconder la tinta. Esto va a ser una sorpresa. Así es. Luego cuando empiezan a comer... Eso es. Luego cuando empiezan a comer se van a encontrar con la tinta. Pero bueno, también les voy a dar... Les voy a adelantar un poquito. ¿Vale? Les vamos a adelantar que algo hay. Bien. ¿Vale? Vale. Esto listo. Esto listo. Aquí ahora un tenedorcillo. Y los calamares salteaditos. Con los calamares salteados va a quedar divino esto. Y ahí está el platito de alta cocina. Muy bien, yo se va. Muy bien, muy bien, muy bien. Así. Calamares en tres texturas. Tres texturas, sí, señor. Salteado y en el purecito también. Y aquí tenemos el platito. Y vamos a por la fuente. Y aquí las tres puntitas. Aunque aquí ya se ve... Ahí se ve la tinta. Ahí se ve la tinta. Muy bien. Muy bien. Así, con la banderita. Y lo tenemos. Para la mesa. La fuente y la ración. Pues nada, muy bien, Joseba, muy bien. Ya te he dicho que has hecho un plato de alta cocina hoy. Alta cocina. La ensalada también, ¿eh? El día de los enamorados va a ser un éxito. Este tenía un poquito de trabajo, pero es redondo. Mañana me tenéis aquí en la antena 3. La antena de él... Ñan, ñan. La antena de la tele abierta. Que tengáis buen día. La antena de la tele abierta.